de brutales asesinatos desató el terror esta mañana en el Bajo Manhattan. Cuatro desamparados fueron hallados muertos y otro permanece en condición crítica en lo que aparenta ser una serie de ataques al azar. Hay una persona bajo custodia. Ahora vamos con Cristina Navarrete desde Chinatown con lo último de las investigaciones. Cristina, ya las autoridades han revelado el motivo de estos crímenes. Según autoridades, esto parece ser debido a ataques aleatorios y no por alguna razón de raza ni de edad, pero esta investigación continúa. También lo que detalla la investigación es que esto sucedió mientras las víctimas estaban durmiendo. Duelo en el Bajo Manhattan, un ataque sin aparente motivo dejó como saldo a cuatro hombres sin vida y uno hospitalizado en estado crítico. La policía de la ciudad de Nueva York respondió a una llamada al 911 a eso de la 1.50 de la mañana y al llegar cerca del edificio 2 de la calle Bowery encontraron a un hombre inconsciente con trauma severo en la cabeza. Otro hombre también herido se le acercó a los oficiales en la escena y fue transportado a un hospital. Testigos reportaron a la policía que un hombre con vestimenta oscura habría golpeado a la víctima inconsciente con un tubo de metal varias veces y que salió huyendo. Uniformados encontraron al sospechoso de 24 años a unas cuadras de distancia poco después. Su identidad no fue revelada, pero según oficiales, también era indigente. La pesadilla continuó ya que tras una búsqueda expandida otros tres hombres fueron encontrados sobre la calle East Broadway con heridas similares y fueron declarados muertos en la escena. Pero de eso, matar a los dormidos y a agarrotazos, yo creo que no era el grupo de alguien que lo tomó así, un loco que salió por ahí, se echó algo más y pues de alguna manera, no sé quién sea. Ninguna de las víctimas ha sido identificada. Pero ya me imagino quiénes son. ¿Quién te parece? Yo sé que no estás por seguro, pero son hispanos. Sí, claro que son hispanos, tienen que ser. Los que siempre estaban de planta aquí, tengo dos en mente. En un comunicado oficial, la coalición para los indigentes dijo lo siguiente. Esto debería ser un recordatorio para todos nosotros de que nuestros desamparados viven sin la protección y la privacidad de un hogar, son nuestros semejantes y merecen la dignidad y seguridad que garantiza una vivienda. La ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York deben construir suficientes viviendas con subsidios para los neoyorquinos sin hogar que vaya a la par con el aumento de la necesidad para prevenir que tal tragedia vuelva a suceder. El alcalde, Bill de Blasio, por medio de un tuit, catalogó el hecho como un acto violento sin sentido. Según oficiales, comentaron a nuestra cadena hermana NBC4 que el sospechoso que tienen en custodia tiene un historial de arrestos por agresión, el más reciente uno supuesto ocurrido en Brooklyn dentro de un albergue para indigentes. Es toda la información que tengo desde el Bajo Manhattan. Yo soy Cristina Navarrete, Noticiero 46.